Y desde Farmacia Fénix celebrando su aniversario y el día del niño, el día del niño que es el día mañana domingo, pero como siempre Farmacia Fénix haciendo las antesalas a todas estas actividades previstas para los niños, para los adultos, cualquier actividad que esté prevista siempre. Cuéntanos Alfredo, cómo ha estado la actividad el día de hoy, ¿a qué hora comenzaste? Bueno, aquí estamos muy felices, queremos más que nada darle un saludo a toda la gente de San Juan de los Morros, estamos llenos de un entusiasmo increíble, estamos muy contentos, ya que ustedes saben muchachos que esto es una iniciativa de gente de aquí de San Juan de los Morros, gente que es del pueblo, gente que hemos padecido como todos ustedes, las calamidades de no encontrar un medicamento, las calamidades de vivir que te escondan un medicamento, que solamente grandes privilegiados tenían acceso a ellos, esto nos llena de un profundo orgullo, una profunda alegría, saber que estamos llevando a la casa de todos los pacientes el medicamento que tanto necesitan, medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes, medicamentos para los niños, para los abuelitos, esto de verdad que nos llena de un profundo orgullo, una profunda alegría, porque nosotros nos identificamos. Bueno, aquí tenemos al doctor Fénix, está un poco gordo, le está diciendo yo, yo le prometí una novia para diciembre, una noviecita, bueno, el doctor Fénix nos brinda esa alegría, señores, que solo se vive aquí en Farmacia Fénix, la farmacia de la gente feliz, ¿por qué la farmacia de la gente feliz? Porque es una farmacia que busca privilegiar a todos, busca ser la sonrisa de todos, no el privilegio de alguno, ves, como se acostumbraba a hacer antes, entonces, los mejores precios, las mejores promociones, si estás en el hospital a las 3 de la mañana, te piden un macrogotero, te piden una inyección, estás desesperado, Farmacia Fénix, estamos 24 horas identificados contigo, abuelita, contigo, abuelito, con ustedes, niños, de verdad, bueno, queremos darle las gracias a todos nuestros patrocinantes, a ustedes, Siembra TV, por siempre estar de la mano con nosotros, creyendo y apostando por la iniciativa de nuestro pueblo, de verdad, es un canal de televisión, el cual nos llena de alegría, de orgullo y nos satisface de una manera impresionante que estemos trabajando en equipo, muchas gracias. Alfredo, ¿qué actividades tiene prevista a continuación? ¿Alguna rifa para los niños? ¿Alguna otra actividad? ¿Un refrigerio? El día de hoy estamos ofreciendo una vitaminoterapia totalmente gratis, es la colocación de un complejo vitamínico a 30 pacientes, los cuales nos acompañan el día de hoy, esto es totalmente gratis, vía endovenoso con solución, ver, no cero soluciones, soluciones chinas, soluciones raras, medicamentos escritos en árabe, escritos en chino, no, aquí estamos puro venezolano, con medicamentos venezolanos, con patrocinantes que nos brindan su cariño, su amor, como es Laboratorios Beren, Casa de Representaciones J.D. Pharma, Mastranto, Insuaminka, Drossur, son grandes amigos de la casa y esto es posible gracias al apoyo, primero que nada, de nuestros pacientes, de nuestros clientes, y en segundo paso, de nuestros proveedores. También quiero hacer un reconocimiento especial a todos los trabajadores, que día a día, de sol a sol, las 24 horas, ponen el mejor corazón, la mejor disposición, porque en Farmacia Fénix no te van a atender con la cara rara, no te van a atender con ganas de decirte que no, con esa inseguridad que uno va, ay, me van a decir que no hay, me van a poner medicamentos caros, aquí te vamos a tratar con amor, con alegría, con entusiasmo. Farmacia Fénix, tu farmacia feliz. Bueno, sí, desde aquí entonces, desde las instalaciones de Farmacia Fénix, con todo el personal, por aquí está nuestro buen amigo Saúl Bracho, saludo hermano, y aquí está nuestro querido amigo, el doctor Miguel Sigler, saludo Miguel, cuéntanos un poco de la actividad realizada el día de hoy. Bueno, hoy estamos complacidos aquí en la Farmacia Fénix, debido a que hoy nos encontramos en el primer aniversario de la farmacia y contamos con todo el personal a toda la disposición, ya pueden ver allá afuera cómo están los clientes, los pacientes, con la promoción de las vitaminas hoy, y pueden venir y aquí serán atendidos con todo el corazón, aquí en su Farmacia Fénix, la Farmacia de la Gente Feliz, gracias. ¿Variedad de medicamentos? Todo lo que ustedes dispongan y busquen, aquí está mi persona que con mil amores yo le consigo, si no lo tenemos, se lo buscamos, un genérico, un comercial, pero no se van a ir con las manos vacías, aquí tenemos todo el personal capacitado para eso, y aquí estamos a la orden, muchas gracias hermano. Gracias Miguel para esta actividad, entonces vamos pasando por aquí por Farmacia Fénix, la Farmacia de la Gente Feliz, aquí está todo el equipo de jóvenes, participantes y miembros de esta actividad. Aquí está una de las personas que le están colocando el tratamiento el día de hoy, el cual nos manifestó el amigo Alfredo, en relación a esta actividad, 30 pacientes, y aquí podemos apreciar que están 4 pacientes en proceso de colocarle su tratamiento vitamínico. Por aquí nos encontramos también con el doctor, quien está realizando este operativo el día de hoy. Doctor, ¿alguna palabra rapidito ahí para...? Bueno, aquí pasado consulta en Farmacia Fénix, todo para el bien del pueblo, ¿ok? Para el bien de los pacientes, es una farmacia de verdad que está en pro del bienestar, en todo el punto de vista, que hay medicamentos, atención al paciente, eso es lo que le estamos brindando ahorita. Gracias, doctor. Y mi compadre, ¿qué dice mi compadre de esta actividad? Esta actividad está buenísima para todos los venezolanos y aquí el pueblo zonfonero. Ok, gracias, mi compadre. Saludos, ¿cómo están?